este matachín empieza desde que llegó cristóbal colomba al caribe cuando llegó colombia estaban un grupo estaba disfrazado con máscara con escudos con colores con collares con todo y eso impactó y luego la iglesia también hacía sus representantes que llegó la iglesia de 1700 de 1680 pasaron por ver los primeros los primeros misioneros y esa gente hacía sus representaciones de de su actividad de la iglesia especialmente lo que era la navidad la semana santa la representación era excénica luego eso pasó allá de la comunidad y la comunidad de acuerdo a la cultura le fue dando su representación los afro cada uno de acuerdo a los bantú los yorubas los hereder cada uno de acuerdo a su procedencia africana le fue metiendo elementos y es lo que es hoy dentro de lo que no debemos perder la raíz de la procedencia de el fuego de los matachines es un compartir entre amigos el disfrute de la población sacar todo lo que tiene de lo mejor sus valores su ancestría la participación colectiva el colectivo con todas sus manifestaciones culturales a través de la iglesia y las prácticas tradicionales de producción yo toda la vida fui corredor en aquella época de corredor en las casas existían unos árboles de nacedero el nacedero era como la rama era como el que me tenía en la tiraza la gente aprendía como como a torear el toreo el toreo el toreo era como un rama del nacer en guapi cauca se llevó a cabo un documental que se llamó el ojarasquín del monte creo que fue en el año 1963 me decía el profesor felipe portocarrero yo tenía 10 años y allá aparezco yo porque el gran amigo héctor arboleda vestido de matachín me dio unos latigazos y yo salí llorando allá al frente de mi casa porque yo no corría todavía y desde esa edad y era la alegría incontenible para todos todo el pueblo una manifestación pues repito de cultura de alegría de todo inclusive me comentaba el profesor felipe que hasta los mismos cholos jugaban matachín dándole látigo a los árboles para que dieran más cosecha eso empezaba desde el 27 de diciembre cuando salía pachín martán con chevo la mona y pedían aguardiente de los aguardientes de los aguardientes la energía se iba a las 11 de la noche y salía con arrullos con bombos con uno marimba guasá y cantando y pidiendo aguardiente salían representaciones de la minería representaciones de los cholitos y uno que otro chistorete que se vestía desde de payaso de cualquier cosa y personajes de toda la revisión y yo por ejemplo con la galla para ver todo el combo lucho de muchos de los amigos patrocinamos dábamos para que saliéramos compramos bebidas todo lo que pudiera para que desde ahí arrancados no 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 nos apoyaba ninguna institución que van a decir no tengan para que salga esto nosotros mismos ya muy bien con la inserción de otras culturas como los paisa la gente que viene a estudiar del interior los que vienen del exterior traen otros disfraces y otras formas de participación entonces pues aunque no distorsiona porque la mayoría es látigo de la gente le gusta dar y llevar pero pues no queremos es el cambio no de que el látigo es malo que hay que meterle violencia que eso es porque quiere porque le gusta para no llegar hasta allá ni cambiar el látigo tampoco por una una corredita de copos en ese en ese recorrido también estamos pendientes de algún problema que se pasaba porque había porque había gente que amanece a borrarse una frente uno de la época de llegar que qué pasó no 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 la piel también como el mediador no la vista no después de dañar que sale a la calle está que tiene que saber que no pues también estamos en toda esta tónica no todo eso que no se puede dañar la fiesta pero ahí hasta que a las 12 del día pues ya la gente ya terminado el látigo y por la tarde la gente a los amigos también le daban los latigazos gente que al rato no venía lo inauguraban con sus latigazos ahora hace poco no mucho antes de que se perciera esa tradición tan buena existía un matachines que yo recuerdo es césar valverde que era el diablo rojo después aparecieron los magníficos a mí me decían el señor de las pijamas y así a otros matachines y los que más recuerdo que eran los toreadores que les decía había un matachín especial el enlazador que salía con un cabo con un lazo a tratar de enlazar por ejemplo a juan pinillos a heriberto de rejuela la ciencia a patachón a jaime martán a gonzalo martán patepalo mucha gente que corría bastante muy bien los matachines el final tu sana el chino el chino de los chui mucha gente mucha gente buena retomen esto jóvenes retómenlo vuelvan a jugar como jugamos como jugaron nuestros abuelos vuelvan ustedes que están en condiciones físicas óptimas para darle un nuevo giro pero con las mismas tradiciones con las mismas reglas con la misma alegría sin hacerse daño recuerden que pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla háganle muchachos colombia potencia de la vida